Somos Suma Paciencia y esta canción se llama ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si somos el fruto de lo que sembramos Sé que fueron largos los caminos de aciertos y de setinos Pero cuando lo vivido fue aprendido, estuvimos listos ¿Cómo es que no puedes ver lo que está pasando? Todo está tan claro y tú sigues empacando Fuimos víctimas y cómplices de la conspiración del universo Que sabía que eras tú, la musa de mis versos He visto la complicidad en tu rostro, anidar en la risa de tus gestos He percibido un corazón decidido en la furia de tus latidos ¿Por qué te vas? Yo quiero más de lo que tú me das ¿Por qué te vas? Yo quiero más de lo que tú me das ¿Por qué te vas? Yo quiero más de lo que tú me das ¿Por qué te vas? Yo quiero más de lo que tú me das ¿Cómo es que no puedes ver lo que está pasando? ¿Cómo es que no puedes ver lo que está pasando? Si somos el fruto de lo que sembramos Sé que fueron largos los caminos Sé que fueron largos los caminos De aciertos y de setinos Pero cuando lo vivido fue aprendido Estuvimos listos ¿Cómo es que no puedes ver lo que está pasando? Todo está tan claro Y tú sigues empacando Y el sabor de un vino dulce en la boca Compartido en tu mesa Con una sola copa Vimos la luna Posar como ninguna Dejando sobre el agua Flotando su pintura Quédate conmigo Suelta el equipaje Hay un montón de cosas que quiero mostrarte Entre mis brazos tendrás hospedaje Y cuando despiertes también Puedo guiarte Como Lazarillo Acompañar tus pasitos Llenar de atardeceres tus bolsillos Porque te vas Quiero más de lo que tú me das Porque te vas Quiero más de lo que tú me das Porque te vas Quiero más de lo que tú me das Porque te vas Quiero más de lo que tú me das Gracias por ver el video Gracias por ver el video